Partido para repetir lo del sábado pasado, ¿no? Buscar sobre la hora hasta la última consecuencia, Finamore. Le viene quedando acorado y mirá el tiro libre que tiene Talleres para ganarlo en 47. 47 de 48, un tiro libre que si no saben aprovechar, se lleva los tres puntos Talleres para escalada y ir a parte de la punta. Precioso, valioso sobre la hora, aprovecharlo otra vez. Bueno, tendrá que ser astuto y juzgar Talleres la ficha correcta. A ver si lo gana en una de esas. 47 de 48, tiro libre para Talleres. Le va quedando un minuto esta historia. Uno a uno el goleador Gastón Colado de cabeza. Daniel Córdoba, el tanto para Argentino de Merlo. Está el Lulifunes, está Prieto. Prieto con ganas de pegarle al arco. 35 metros del arco defendido por Rodrigo Ponce. Uno, dos, tres, cuatro hombres en el vallado de Argentino de Merlo. Recto al arco le pega, Prieto a colocar... ¡Gol! 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 ¡Goloso! ¡Goloso de Talleres! En la agüería del partido, Sebastián Prieto de tiro libre. La calzón de zurda le metió tiza al botín zurdo a 35 metros del arco defendido por Rodrigo Ponce. El vallado que se ubicaba con cuatro hombres y Talleres que lo quería ganar en la agonía del partido. Quería imitar lo hecho en la fecha pasada contra Midland. ¡Prieto que le pegó! ¡Prieto que le pegó con alma y vida! Y yo también te lo grito con alma y vida. Para colarla contra la base del palo zurdo de Ponce que no tuvo nada que hacer. En tiempo recontra cumplido, Sebastián Prieto de tiro libre. El nombre y apellido del gol para que Talleres meta 4G. Y se quede con la punta del campeonato al menos hasta mañana. Talleres 2, argentino de Merlo 1, Sebastián Prieto el nombre y apellido del gol.